En esta maratón de emprendimiento que hacemos con el apoyo y con fama, Saipa, Business School, SENA y el Círculo de Conocimiento de Coordinadora, te voy a presentar ahora a nuestra próxima invitada. Nuestra emprendedora se llama Beatriz Elena Sierra Moreno, gerente de Sierra y Ruiz. En Sierra y Ruiz buscan apalancar los proyectos de sus clientes a través del desarrollo del portafolio de productos y servicios en seguros que ofrecen, guiando y facilitando la construcción de nuevos sueños, protegiendo los resultados de sus esfuerzos y el crecimiento. Preparados siempre ante un riesgo. Beatriz, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Me alegra que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo llevamos con Sierra y Ruiz ofreciendo seguridad a las personas? Sierra y Ruiz es una agencia de seguros que lleva en el mercado más de 30 años. ¿30 años protegiendo a personas? Sí, señor. ¿Y todos sus sueños se ayudan a valorarlos? Todos sus sueños vistiendo con todas sus necesidades a nuestros clientes. Qué bueno. Es decir, aquí hay un montón de experiencia para compartir, pero como tenemos poco tiempo, tú nos vas a contar dos enseñanzas de las que hemos tenido durante ese tiempo, ¿cierto? Tú has mencionado en ese proceso como emprendedor y empresaria, ¿cierto? Que es importante estar siempre actualizándonos respecto al cambio del mercado y las nuevas tecnologías. ¿Cómo ha sido ese proceso para ustedes y cómo se han ido ustedes adaptando a sus cambios? Bueno, en una agencia de seguros o todos los que trabajamos en el sector de seguros tenemos que estar permanentemente estudiando y actualizándonos. No queda por demás estar innovando también en temas de tecnología. El mundo está cambiando y nosotros tenemos que ir cambiando con ello. Siempre está obviamente a la mano las tendencias en ese sentido. Muy bien. Obviamente, me imagino el reto cada vez con más competencias, más elementos que tienen obviamente que alinearse ustedes como empresa. También hablas de que uno de los errores, que eso son súper importantes, la gente cree que los errores es la catástrofe, pero son enseñanzas que ustedes nos traen a los emprendedores y este es uno de los errores que tuvieron en su principio, en su proceso de desarrollo empresarial, era que les faltaba documentación muchas veces para poder cerrar el negocio con el cliente, para poder firmar el contrato. Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo se dieron cuenta que fallaron en ese momento y cómo ha sido ese aprendizaje? No, no es que se falle, sino que para uno poder expedir una póliza debe cumplir con una serie de requisitos, como es el zar, la documentación de cada una de las personas y uno en el afán de presentarle la póliza al cliente, dejaba estos documentos para recaudar después, cosa que se hacía muy tediosa o no se cumplía. Nosotros como asesores de seguro somos vigilados por la superintendencia y al nosotros no cumplir con estos requisitos, ponemos en riesgo tanto las compañías que representamos como nuestra propia clave en cada compañía. ¿Y entonces hoy cómo están haciendo para tener estos documentos a la mano y que no se les vayan a quedar? Nos pusimos en la tarea de trabajar ese proceso para poder expedir una póliza o entregarle la póliza al cliente, debe tener toda la documentación al día. Ok, muy bien. Beatriz, mirando la cámara que te están indicando, creo que es esa que está aquí, ¿sí? Cuéntale a la gente dónde puede conseguirlos, dónde puede conocer de Sierra y Ruiz y cómo puede contactarlos para sus servicios. Bueno, a Sierra y Ruiz la pueden contactar en las páginas de Facebook, Instagram, estamos actualizados y tenemos nuestra agencia en la calle 17 CESUR, número 4417, oficina 506, o también es referencia las diferentes compañías con las cuales trabajamos. ¿Por qué trabajar con nosotros? Porque somos una agencia seria, con trayectoria y muy innovadora. Qué bien, Beatriz. Beatriz, ya sabes que estamos hablando hoy sobre el tema de las ventas y tenemos a nuestro experto hoy. Cuéntale y haz una pregunta a Edwin, que estaba esperando tu pregunta, sobre su tema. ¿Qué te gustaría saber sobre lo que él maneja? Bueno, en la agencia, en la empresa se ha hecho todo el tema de certificaciones y en este mismo proceso de certificación nosotros conseguimos una persona que nos hiciera las evaluaciones con nuestros clientes en el tema de certificación de nuestros servicios. Pues nos tuvimos varias preguntas e hicimos, primero qué tal era el nivel y todo perfecto. Entonces nosotros dijimos, no, no, de esto también no lo pueden dar tanto. Nos pusimos a la tarea de averiguar los clientes que habían tenido siniestro, cómo les había ido, todo perfecto. Luego los clientes que se habían ido, ¿por qué se habían ido? No se fueron por el tema de servicio, sino por el tema de precio. Entonces me gustaría saber, preguntarle a Edwin, cómo podemos organizar el tema para que los clientes no se nos vayan por precio y no por servicio.